¡Suscríbete al canal! Sí, yo desde el sábado ya estoy aquí en Alcañiz y así que había ganas, desconectar un poquitín del esquí ¿Cómo ha sido la vuelta a casa? Cuéntanos un poquito Bien, bien, ya te digo, llevábamos ya desde el martes pasado en España y el sábado ya estábamos en el valle y hacía mal tiempo y dije que no, ya no me apetecía esquiar más Que ya valía, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya llevábamos una temporada bastante larga y yo creo que ya iba tocando fin Bueno, Óscar, todos conocemos, porque hemos podido hablar contigo durante estos días, lo que ha realizado Ensochip Y a mí me gustaría hablar un poquito contigo más de, en plan personal, en plan de tu vida, tanto privada como también la vida deportiva que llevas hasta este momento Era un discapacitado, has tenido la ocasión, pues he discapacitado de participar en unas olimpiadas paralímpicas Tu discapacidad física, por desgracia, te llegó debido a un accidente de moto, ¿verdad? Sí ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue? Si fue en el casco urbano, si fue en carretera No, pues el accidente ya va a ser 13 años de él, en mayo creo que hace los 13 años Y fue pues un accidente con una moto de enduro en un camino Bueno, tuve la mala suerte de no darme cuenta de que estaba en obras y en un tramo del camino tuve el accidente Así simplemente, y a partir de este momento tienes el problema ya en las piernas, ¿no? Me imagino Sí, me fracturé un par de vértebras, me fracturé una médula y eso es lo que me impidió fue la movilidad de las piernas Bueno, a partir de este instante está claro que desde ese momento tu vida cambia, para bien o para mal ¿Fue un cambio traumático o no? ¿Fue un cambio que poquito a poquito te fuiste mentalizando desde que tu vida... Hombre, es un cambio como este, claro que es traumático en principio, sí, sí Es muy brusco y pasas de tenerlo casi todo a no tener nada, pero bueno, con el tiempo lo vas superando y lo vas llevando Por lo tanto, también lo que estás hablando ahora mismo es un mensaje de esperanza a gente que como tú, por desgracia Está para toda vida sentada en una silla de ruedas Sí, sí, ya, gracias al deporte yo conocía a mucha más gente que también ha sufrido tipos de accidente como el mío Y todos intentan hacer su tipo de vida normal y con la mente Por lo tanto, en este caso, por lo que está diciendo Oscar, una manera de superar las secuelas ha sido practicando deporte Sí, una de ellas Sí, una de ellas Bueno, ya practicaba deporte antes de tener el accidente y a través de la silla pues el fútbol o futbol sala o yo qué sé, o el ciclismo no lo podía practicar Pero sí que te vas buscando otros deportes En este caso, que sepamos, si no hay alguno más por ahí que has practicado y no sepamos Te has dedicado al esquí casi casi al 100% pero también has dado al tenis o le estás dando al tenis Empecé con el tenis, empecé con el tenis a raíz de conocer a Miguel Tena, él nos fue involucrando un poco en el mundo del tenis en silla Y luego pues vas practicando otros deportes, empecé practicando también el esquí, me gustó más que el tenis Y poco a poco me fui desbonglando un poco del mundo del tenis para iniciarme más en el esquí Y en el tema del esquí, concretamente, ¿cuándo empiezas ya a practicarlo? A decir, bueno, voy a dedicarme al 100% al esquí Al 100% yo empiezo con el ciclo olímpico de Sochi hace 4 años 4 años Pero yo esquiando llevaba ya 9, empecé a esquiar, empecé a probar algún campeonato autonómico, el campeonato de España Vi que la cosa se me daba bien y poco a poco me fui enganchando Te gustó y lo que te dices, tú mismo lo acabas de comentar, que te fuiste enganchando Oye, ¿qué pros y qué contras tiene ser, en este caso, discapacitado y tener que vivir, como decimos, sentado en una silla de ruedas? Porque tiene que haber de todo, para lo bueno y para lo menos bueno, vamos a llamarlo malo, vamos a llamarlo menos bueno Bueno, lo menos bueno, pues que siempre llevas un sobrecuasto añadido Porque siempre necesitas para cada tipo de deporte, pues una silla y material específico Pero bueno, si tienes suerte, lo puedes conseguir, o bien a través de algún club, alguna asociación Que siempre suele tener material para poder practicar algún tipo de deporte Pues siempre tienes la iniciativa y el poder practicarlo Has hablado de Miguel Tena, el que te introdujo en el mundo del tenis Es un gran luchador para eliminar barreras arquitectónicas para gente como vosotros ¿Tú crees que ahora mismo los ayuntamientos, las instituciones, las administraciones Están trabajando a fondo en temas como este y más en un pueblo como el tuyo, como el mío, que es Alcañez Que problemas los hay y muchos para gente como tú Bueno, y contra las barreras arquitectónicas es muy difícil luchar Porque es imposible salvar según qué alturas Pero bueno, sí, yo creo que se va haciendo un buen trabajo Y el tiempo se va viendo poco a poco Poquito a poquito, o sea, va trabajando en ese aspecto Hablamos de motos, ¿te siguen gustando las motos? Sí Muchísimo O sea, está claro que eres fiel seguidor del Mundial del Motociclismo Y me imagino que en septiembre te sales a motor la nada a disfrutar del MotoGP De momento no he perdido ningún año en ver las carreras de motos De motos, o sea, que tú, aún así, fiel al motociclismo A ver, una cosa es tener un accidente y otra cosa es no perder la pasión por lo que te gusta ¿Y algún otro deporte de motor? Los coches también me gustan Bueno, el mundo del motor me gusta todo en general En general, ¿no? En este caso Además, ahora conduces coche, ¿no? Sí ¿Dienes coche? Sí, sí, sí Yo al poco tiempo de tener accidente ya me saqué el carnet Y luego te da un plus de libertad el coche que no lo tiene de otra manera Oye, como deportista de élite, porque yo ahora mismo, yo te considero deportista de élite Porque creo que gente como tú, aunque no cobres o seas amateur, como tienen que ser los deportistas olímpicos en principio o paralímpicos ¿Te has prohibido preparar para Sochi de la igual manera que, por ejemplo, se han preparado dos compañeros que 15 días antes estuvieron en la Olimpiada de invierno? Yo creo que no Yo creo que no A nivel de federaciones, somos dos federaciones completamente diferentes Pero por lo que yo conozco de sus temporadas y de mi temporada, yo creo que no hemos tenido los mismos medios O sea, que ahí sí que hay diferencia Sí ¿Hay algún motivo especial para diferenciar? Por ejemplo, te puedo comentar que estuvimos en Copa del Mundo en Suiza, en San Mori, a mediados de febrero Y coincidimos justo que acababa en Copa del Mundo de Válidos con la nuestra Y nosotros íbamos yo y mi compañera, los dos solos a la carrera Y había un corredor de la Federación Española que estaba junto con un técnico, su preparador y algún asistente técnico más Entonces ya ahí vas viendo un cambio que dices, para un deportista están tres técnicos y para nosotros que vamos dos, nos tenemos que buscar Que buscar la vida entre los dos, ¿no? En este caso, o sea, una diferencia en este caso notable Sí Y que de alguna manera también habría que ir nivelando, ¿no? Porque vamos, tan deportistas son unos como nosotros, o sois unos como nosotros en este caso Sí, pero bueno, la economía está como está últimamente y las federaciones no tienen muchos más recursos En Sochi, esa función de gente a tu lado, ¿has tenido algún problema? Bueno, al contrario, ahí sí que ha habido gente apoyándoos, trasladándoos desde a lo mejor de la vía olímpica A las pistas para poder entrenar y luego posteriormente realizar las carreras No, a nivel de lo que es delegación del equipo español, sí que llevamos nuestros técnicos O sea, que no pones ningún tipo de pero No, no, no Al contrario, ¿no? Y luego a nivel organizativo allí, pues, se han portado excelentemente De maravilla, ¿no? Sí, yo creo que no nos ha faltado de nada en ningún momento Y si cuando había algún tipo de problema lo han comentado en las reuniones, al día siguiente estaba solucionado O sea, que a nivel organizativo yo les pongo un 10 Oye, y pones un poquito los dientes largos, ¿cómo era aquello? Porque en televisión se habían unas imágenes preciosas No sé si el tema de la nieve, en ese caso creo que no era una nieve de muy buena calidad Pero bueno, la zona bonita Sí, a ver, nosotros realmente, como competíamos al final de los Juegos Nuestro sitio era la Villa Olímpica, que estaba en la montaña O sea, que realmente de lo que es la Villa Olímpica de Costa no vimos nada Y luego después de nuestra Villa, pues, ahí estábamos todos los deportistas concentrados Y nuestra labor cada día era, pues, entrenar por las mañanas, un poco de gimnasio por las tardes Y ver carreras y podíamos ver si en ese día había alguna carrera O sea, que realmente nosotros ver ver tampoco hemos visto gran cosa de lo que es Ochi De lo que es Ochi y sus alrededores, ¿no? El entorno de la montaña sí que era muy chulo Sí que es verdad que faltaba nieve, no había mucha nieve Pero bueno, por lo demás, muy bien Bueno, entonces la experiencia, ya hablamos hace unos días cuando acababas tu participación Tú la das como de notable para arriba, ¿no? Y sobresaliente, la puedes dar Sí, sí, en cuanto a la preparación que hemos tenido Los resultados que hemos obtenido Yo creo que podemos estar muy satisfechos ¿Estaban dentro de los objetivos marcados por tu parte? A ver, yo siempre dije que no iba con opciones de hacer ningún puesto Ni hacer medallas, ni nada Quería estar contento con las dos bajadas que realizaran cada modalidad Y que luego veríamos a ver dónde llegábamos El primer día sí que fue un poco más sorpresa Porque en el décimo cuarto, un eslalo con muchas caídas y muchos abandonos Pues acabé muy lejos de en cuanto a tiempo del primero Y no era... No acabé con muy muy sabor de gusto La diferencia era brutal, además, de verdad Porque la pista no nos dejaba esquiar lo que sabíamos Y era sobrevivir Y luego lo que más me sorprendió fue el último día La buena carrera que hice en el Gigante Con todo lo que... Sí que venía con ilusión Porque era la modalidad que mejor preparado me creía Y los resultados más o menos me estaban gustando Pero luego unos juegos... Son unos juegos Son unos juegos, claro Además venías de ganar una prueba de la Copa del Mundo, ¿no? No, venía de... O sea, es el segundo puesto en Copa Europa En la Molina, ¿no? Sí O sea, que venías ya con eso por delante Pero bueno Sí, ya llevaba año y medio que el Gigante me estaba encontrando muy cómodo Y que yo me veía que podía hacer algo Hacer un décimo tercero y acabar tan cerca como acabé del primero Me sorprendió Te sorprendió Y te puso contentísimo Me imagino, ¿no? Sí Oscar Bueno, hace un momentito hablábamos de Motorland Hablábamos de tu pasión también por el mundo del motor Me imagino que sabes que hace un par de años en Motorland Se practica una modalidad cuando se realiza la invernal Que es el handbike ¿Algún día te veremos ahí montado también en esa bicicleta? Pues práctico Tengo una y la suelo usar para entrenar un poco en lo que sea la temporada de verano Pero por circunstancias ahora la invernal no la puedo hacer ninguno de los dos años Pero sí que es una prueba que me gustaría Además tenemos un buen padrino Diego Ballesteros, la verdad es que una gozada, ¿eh? Sí, lo conozco también Lo conoces Y sí, sí, es una excelente persona Además fue el que puso, lo movió para que estuviera en la invernal Oye, ¿qué consejos das a las personas que, como tú, quieren practicar un deporte O no se atreven o ven que no se sienten capacitados para hacerlo? Bueno, yo creo que capacitados todo el mundo está para practicar deporte A un nivel o a otro nivel Pero por practicar no creo que tengas ningún problema Otra cosa es que quieras tener unas aspiraciones que a lo mejor no son las tuyas Pero bueno, por practicar yo animo a todo el mundo Lo que está claro es que el que quiere practicar deporte como todo, entrenamiento, trabajo, sacrificio, lucha Sí, luego tendrás más cualidades o menos cualidades Pero por practicar no creo que te ponga nadie en ningún inconveniente Bueno, vamos a hablar un poquito de planes de futuro, si te parece En lo deportivo Descansar, y nos dijiste el otro día de momento Sí, de momento Pero con Visteria a lo mejor cuando empieza a picar el gusanillo decir, vamos allá otra vez No, yo creo que otros cuatro años como los que hemos estado No, es muy exigente y no lo veo De momento no lo veo De aquí a lo mejor a año o un par de años Decir, pruebo otra vez y a ver en qué nivel estamos O en qué nivel está la gente E intentar probar No te digo que no porque es muy pronto Pero de momento cuatro años no me los planteo Y en lo laboral, en lo personal, estar en casa, empezar a trabajar Pues en lo laboral, buscar un trabajo Intentar luego estabilizar un poco la vida aquí ya en Acáñez Y ver cómo van surgiendo las cosas Bueno, y en cuanto a la fiesta de bienvenida Has tenido, la tenéis programada Ya se ha hecho de manera particular Luego vas a hacer una en plan más grande ¿Cómo tenéis todo ese tema? No, pues de momento tampoco hay nada Nada preparado No hay nada programado No, de momento no No será por el apoyo que tuviste desde aquí Porque la verdad es que fue una gozada Sí, fui siguiendo fotos o vídeos que me iban pasando los amigos o la familia Y sí que vi que en el liceo se montó una buena Y sí, pues es algo que te gusta de ver En el liceo hay mucha gente Pero luego en casas particulares Y algunos como nosotros aquí Con la televisión puesta también estábamos ¿Qué coste? He sido consciente de que la gente lo ha seguido bastante Y me motiva Es algo ilusionante Ilusionante, ¿no? Hoy viviste, vamos, me imagino que... Ayer era muy consciente porque también estaba un poco despreocupada De lo que era el teléfono, redes sociales y todo esto Porque estábamos más centrados en lo que era Sochi Pero bueno, a la vuelta sí que me he ido dando cuenta Del seguimiento que ha hecho la gente Además, allí, con la posibilidad de encontrarte con tus padres Con tus familias ¡Puah! Se gozaba, ¿no? Se animaban a venir mi hermano, un sobrino y mis padres Y sí, allí pude estar con ellos un día y sí que... ¡Qué bonito! Os hablan de España, ¿eh? Oscar, acá allí está contigo Se notaba, se notaba Y encima le van sacando las imágenes Sí, sí, se vio, se vio Bueno, ayer mismo por la noche nos enteramos también De otro pequeño homenaje que se te va a hacer de aquí a unos días Me imagino que estarás enterado El día 6 de abril Vas a ser la persona que dé el pistoletazo de salida De la octava edición de la 10K También me imagino que sos orgulloso, ¿no? De que también el Tragamillas, en este caso, cuente contigo para esto Sí, sí, además hace un tiempo también estuvimos en contacto Porque a través de la asociación que habíamos montado Discapacitados Hicieron la donación de lo recaudado por el Club Tragamillas En los 10K Y sí que te hace ilusión el dar un pistoletazo de salida En una carrera como esta Bueno, 500 participantes que estarán todos nerviosos a que tú hagas pum A las 10 y media de la mañana de domingo Y además por lo que te hemos entendido también Un pequeño pasillo, ¿no? De honor con la gente del Tragamillas Por lo que has demostrado Tanto a nivel personal como humano y deportivo En esos Paralímpicos de Sochi Pues Óscar, gracias por habernos acompañado Muchísimas felicidades por todo lo que nos has dado Felicidades por esos dos puestos Decimo cuarto en Salón Decimo tercero en Gigante Oye, y a ver si de aquí a un par de años Volvemos a hablar otra vez de esquí O de tenis O de handbike O de lo que tú quieras, amigo Aquí tienes tu casa Muy bien, muchas gracias Muchísimas gracias por haber estado con nosotros A vosotros Buenas tardes Buenas tardes